... ... Eso es con privilegios. Quiero que el ex-comisario... ...celular del casado de Pileja. Esta es unidad 56... ...de Virrey del Pino. Quiero que el comisario... ...Pablo Hombre lo vean. ...y pasando la mar engana... ...y nada, tranquila... ¿Qué tienen, Marote, una pileta, celulares? Yo pregunto, sí, primero celulares, cosa que los celulares estaban habilitados en la pandemia para que se comuniquen con la familia, nada más que para eso, no para redes sociales ni para este tipo de cuestiones. ¿Sí? Suben esta imagen disfrutando de la pileta. Sí, pileta y asado. Sí, pileta y asado. Pero digo, yo pregunto en la casa, la gente que nos está mirando, ¿cuántas personas hay que se rompen el alma día y noche que se quieren comprar una pileta esta y no pueden y en el verano se tienen que morir de calor? Pregunto, esto se... A ver, cárcel, dijiste vos, Chiche. Esto no es una cuestión de justicia social. No, no es una cuestión de justicia social, es una cuestión de privilegio. Es un privilegio que tienen los presos. Un privilegio que no correspondería, Chiche. Unidad Penal 56 del Servicio Penitenciario Buenerense. Estos que vemos acá que alguno puede parecer menor de edad, no lo son. Tienen entre 18 y 21 años. Están ahí, la mayoría por robo. Robo calificado, robo agarrado por el uso de armas de fuego. La mayoría por robo. Algún que otro homicidio puede haber también, pero la mayoría robo. Los privilegios que tienen comiendo carne, como vos decís, Chiche, disfrutando de la pileta. Y hasta incluso, me parece, yo no lo veo bien, pero me pareció haber visto alguna que otra bebida alcohólica por ahí dando vueltas. Perdón, no lo veo bien. Se estaban hidratando por el calor. Perdón, pero Marote, tenés que ver un poco más allá de eso. Esto es la vista de todo, pero hay que ver un poquito más allá de la pileta, del celular. El tema es cómo se filtró o cómo entró esto, todos estos elementos a través del servicio penitenciario. Evidentemente, hay una vulnerabilidad a ese servicio que tiene que dar el servicio penitenciario. Porque si entró celular, si entraron, en este caso, asado. Y te voy a decir que la carne es admisible, pero cuando es asado, es necesario sacar el hueso. ¿Por qué? Porque en el hueso se genera, o podés pretender, o pueden pretender hacer un arma. Te puedo asegurar que si lo afilás contra el piso y te lo pones en el cuello, seguro que vas a recibir un corte. Y si ingresaron todos esos elementos, cómo se filtró, cómo ingresó. Evidentemente, hay una red de corrupción en un sistema carcelario, que es grave, Chichi. A punto a eso. ¿Está mal, ilustrativamente, la pileta? Sí. ¿Está mal el celular? Sí. ¿Está mal alzado? Sí. Pero veamos el fondo. Evidentemente, esto se filtró a través... No vino un helicóptero, no vino un extraterrestre. Yo no quiero que se genere ningún fantasma. Pero no vino ningún mago a decir, a partir de ahora hay una pileta. ¿Esto es una escena habitual en una cárcel? No, no es habitual. A ver, no es habitual porque estos elementos, en realidad, no es admisible, especialmente porque... Ahí se genera lo que se llama un régimen de progresividad para todos. Todos tienen un régimen de progresividad dentro del sistema carcelario, dentro de la detención. Y eso tiene que ver con la conducta, con el concepto, con lo que hace, con la educación, con el estudio. Concretamente, acá, si le das privilegio a uno, ¿por qué no le das al resto? Y si el resto quiere lo mismo... Pero, Pablo, tampoco digamos que esto no es habitual en TikTok. Cualquiera puede entrar y... Hay un detesto importante con respecto a los celulares. Por eso, miremos la imagen, miremos qué falló en esto. Todo el sistema falló, pero viene fallando hace 40 años. Yo tengo un antecedente 2017, pabellón 7 de Coronda. También había una pileta, pero ahí estaba uno de los barras bravas detenidos de Colón, que se instaló una pileta. 2017, en Santa Fe. También, o sea, hay antecedentes que el sistema carcelario tiene filtraciones... Hablemos de los celulares. Hagamos hincapié. A ver, ¿qué se permitió en la pandemia? Repito, en la pandemia, celulares, pero ¿de qué manera? Celulares para poder comunicarse con su familia, porque al no recibir visitas, bueno, podrían llegar a tener una cuestión de contacto. Pero yo le insisto, celulares para las visitas. Vos podés neutralizarlo y que no haya redes sociales. De hecho, la policía de la ciudad tiene los teléfonos sin redes sociales, el teléfono que te provee la policía. O sea, que poder se puede hacer. Nunca se hizo eso, porque durante pandemia y no pandemia siguieron subiendo cosas a redes sociales, como vos decís, TikTok y demás. Y esto es un ejemplo. Se terminó la pandemia, se acabó la pandemia. Por lo tanto, se acabaron los celulares o deberían haberse acabado. Pero fíjate la gravedad. Ingresá un carbón, está haciendo un fuego. Digo, ¿quién me dice que no te prendan fuego un pabellón? O se genere un revuelo. ¿Qué da la sensación, Pablo, después de ver esta imagen, que los presos hacen lo que quieren? Evidentemente sí, hacen lo que quieren. Pero eso viene fallando el sistema. No es de hoy. No viene fallando. No le echemos de culpa a este gobierno. Viene fallando hace años. Hay que cambiar el régimen carcelario. Yo creo que hay que ser más estricto. No sé si la idea es lo de Bukele, ir a lo de Bukele. Pero sí lo que tenemos que cambiar es la forma del sistema carcelario. Especialmente porque, y te voy a dar estadística, cuestiones de realidad. En la Ciudad de Buenos Aires, vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no hay cárceles en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de voto. De voto es federal, no es ciudad. Vos, un preso de ciudad, están en la salcaidía, hacinados. Yo ahora voy a pasar a la producción, fotos de cómo viven hoy los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Acá a pocos metros. Hay un detalle importante en la Ciudad de Noblesa Obriga. Se está avanzando porque Patricia Bullrich, ahora el Ministerio de Seguridad, maneja las cárceles, no maneja más el Ministerio de Justicia. Sí, pero no acción. Acá es ciudad. Por eso digo, servicio federal para que permitan los famosos cupos y que puedan ser trasladados aquellos por droga o delitos federales, puedan ser trasladados al penal federal. La constitución del año 94, hace 30 años, 94. Habla de la independización de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires se pendizó, es un Estado más, sí, hace 30 años que no hay cárceles. Que no se preocupan en la cárcel. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque es gasto. Hoy te demanda un detenido mínimo 30.000 pesos por día, hoy mantenerlo detenido, alojado, darle de comer, y las comodidades. El precio de esos 30.000 pesos no le llega una moneda. Pero es un gasto para el Estado. El problema es que el Estado sacó o está sacando varios de los cursos que hacían los presos adentro. Que los cursos no están mal, porque el día de mañana el preso se reinserta en la sociedad y encuentra trabajo después de esos cursos, y eso lo devuelve después al Estado. Pero no estamos hablando de los cursos, estamos hablando de un country. Estamos hablando de pileta, asado, vino y celular. Ahí adentro te manejan, entonces el narcotráfico, se siguen manejando todavía el comercio de estupefacientes, de afuera te lo manejan de dentro de la cárcel, la trata de personas, la reducción de vehículos, los robos, la zona liberada, te manejan todo. Si están solamente encerrados 4x4 con todos estos privilegios. Ahí lo que hay que traer de fondo. ¿Cómo ingresaron estos elementos? ¿Qué se vulneró? En este caso se vulneró el sistema carcelario. Y si se vulneró el sistema carcelario, yo la verdad tendría que ver la renuncia del director del servicio penitenciario al ver esta mamarruchada. Ahora, Pablo, ¿qué pasa? Después de que circula, que se viraliza este video, ¿pasa algo en la cúpula policial? ¿Intervienen? Porque da la sensación que terminan y siguen haciendo lo que quieren. No, sucede que pasa algo, hay un efecto consecuencial en base a esto. Pero ¿es necesario llegar que lleguen los medios? En realidad no tenemos que hacer un control, si no pasaremos a hacer el medio un control de legalidad respecto de las instituciones del Estado. A ver si realizan bien su trabajo, a ver si cuidan bien a los presos, a ver si no se filtra un teléfono, a ver si dentro de la cárcel organizan robos afuera. Y la verdad que el hombre no está para eso. Igual yo me siento... No debería estar. No debería estar. Ahora, yo me pongo como un televidente y veo estos presos que están en una especie de pabellón B, de comprimir... Y de vacaciones. Y de vacaciones. Yo desde mi casa digo, a ver, estos pibes no son los líderes del pabellón. Imagínense si estos pibes tienen esos privilegios, los líderes de los pabellones, los privilegios que deben manejar. Ahora, te digo una cosa peor todavía. Imagínate que el que está viendo esta situación reconoce ahí, por ejemplo, al asesino de su hijo, que le robó y lo mató. O alguien que le robó y le pegó un culatazo y le abrió la cabeza a todos. Sí, 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 ponele. No importa. ¿Qué piensa esa persona? Que está viendo ahí, celular, festejando en la pileta, a alguien que mató a un familiar. O lo violó. O sea, es una bronca que verdaderamente... Eso se reflejó en las votaciones. La gente se hartó de 40 años, honestamente, de decadencia, de deficiencia y de falta. La verdad, falta de efectividad en cuanto al trabajo del Estado. Pero, Pablo, ¿pensás que con este gobierno va a cambiar? Fajó. Mirá, lo que me extraña es que tanto en la ley ómnibus, tanto en la ley ómnibus como... Bueno, en el decreto no lo pueden poner, pero todo lo que es régimen penal iría a la ley ómnibus. No lo plantearon. No plantearon la baja de imputabilidad. No plantearon cambiar el sistema carcelario. Vos sabés que hay un ejemplo que hay que tener en Italia. Hay un artículo 47bis, el régimen 47bis de Italia, que habla de un régimen especial para los detenidos de la mafia. Ellos tenían el mismo problema con nosotros. El narcotráfico te invade las cárceles. ¿Por qué? Tiene tanto poder adquisitivo y en ese caso compra voluntades. Tantas voluntades internas respecto a los que están detenidos en el pabellón, como externos, en este caso, el servicio penitenciario. Si no, esto no pasaría. Ahora, el régimen no cambió, sigue siendo el mismo. Y la verdad que hay que cambiar por un régimen más severo. El narcotráfico, lo que es las organizaciones criminales fuertes, donde maneja mucho dinero, tiene que estar apartado al simple delincuente que tiene un hurto, tiene un robo o tiene una lesión. ¿Por qué? Porque compra voluntades. Está bien, pero hablamos algo previo que es... Lo estamos compartiendo ahora en imágenes. Digo, la diferencia. Está bien, pero si nosotros no... Sí. 10 años, ahora, 40 años, 50 años atrás, 100 años, no importa. Si no nos hacemos cargo que parte, no digamos, que parte de las fuerzas policiales y parte del servicio penitenciario son, forman el problema de la inseguridad, no avanzamos. Porque esto es complicidad. Incomplicidad. Como también complicidad de policía muchas veces en la calle. Entonces, si no pensamos eso, estamos cerrándole, porque vos subís la pena, pero el policía arregla, el jefe de penitenciario arregla, es lo mismo. Qué bueno lo que planteás vos, Siku, cuando decís jefe de la penitenciaría, porque siempre tenemos que ir a lo más arriba. Porque generalmente te dicen, es de abajo lo estructural, lo corrupto. No, el de abajo obedece órdenes de arriba. Ningún penitenciario común y corriente se va a cortar solo, porque lo cortan a él al medio. Entonces, obedece órdenes de arriba. Digo, eso se sabe que fue siempre así. Ahora, Siku, ¿dejás la connivencia política? Digo, porque me parece que lo hacen, porque hay naval, por supuesto, del otro lado. Acá hay convivencia de todo tipo. De las tres patas, si vos querés, de la fuerza de seguridad, de la justicia, no nos olvidemos de la justicia, y de la política, obviamente. Son las tres patas que están fallando. Porque con que una se ponga firme, ya la cosa cambia. Y no hay firmeza, veo ninguna de las tres partes. Y no pasa nada. Digo, Pablo sigue sin pasar nada. A mí me llama la atención. Yo le voy a poner un poco manto de tranquilidad a las cosas, porque está bien, entendemos que puede haber corrupción, sí, en este caso, porque ingresaron acá una pileta, ingresaron asado. Y esto es lo que vemos. Una pileta puede entrar, no es el problema. Una pileta puede entrar. Las cárceles, hay más de 70 cárceles en la provincia de Buenos Aires, y no sucede todo en todas las cárceles. Por lo cual, voy a reducir a que ese grado de corrupción, en este caso, limitarlo simplemente a este pabellón o a esta unidad. ¿Por qué? Porque hay muchos... Si hay una pileta, no está mal. ¿Eh? Si hay una pileta, no está mal. Es que pasa que debería haber en todos, entonces. Eso está bien, bueno. Pero si vos tenés preso que se hacen una... la cena de la Roma, le compran una pileta, una pelopincho, está bien. Está bien, Chiche, pero no están de vacaciones. ¿Cómo ingresaron eso? Pero no están de vacaciones. El problema es el asado y el problema son los celulares. Pero ¿cómo ingresaron eso? El tema no es el celular, sino cómo ingresaron eso. Ingresan mujeres, ingresa droga, ingresa muchas cosas. Ah, lo que sabemos, Chiche, no sabemos. Es que se ingresó una pileta en el celular y el asado... Esperá, el asado no se hace con un... Pero carne puede entrar. Carne sí, pero ¿quién entró el carbón? ¿Quién prendió fuego dentro de la cárcel? Hay que entenderla para dimensionar la gravedad de la situación. ¿Esto que se arregla con plata, con la policía? Digo, ¿cómo llegan a tener esto? Digo, claramente acá hay... ¿Compran a los policías? ¿Compran a los penitenciarios? Compran voluntades. En este caso, el servicio penitenciario. Pero yo quiero salvar al resto. Si hay 71, en este caso fue uno, el resto de 69 trabajan. Mal, bien, regular, van trabajando. Pero que haya una pileta... A mí la imagen de la pileta no me llamaría la atención. A mí no me llama la atención la imagen de la pileta. ¿Por qué entra? Me llama la atención el asado. ¿Qué se vulnera? ¿Cómo se paga? ¿Quiénes son los que están...? ¿Cuál es el sistema corrupto que, en este caso, hizo ingresar a esa pileta, a ese asado, a ese carbón, prendió el fuego, hizo la parrilla? ¿Cómo ingresó, en realidad, cómo se vulneró el sistema carcelario? Ahí apunto. Porque, sin ser honesto, ¿qué me dice que no están trabajando o no están manejando la droga desde adentro? ¿O cómo no están organizando...? Manejan, manejan. Los robos, las liberaciones de... Totalmente. Bueno, ahí su apunto. Si se vulneró el servicio penitenciario, evidentemente, la renuncia del director tiene que estar hoy en la mesa del gobernador. Es que termina siendo más profundo, y en eso coincido también con Cicutín. Uno no espera la cárcel como un castigo, la espera para una reinserción a futuro en algún momento. Digo, viendo este panorama, claramente te das cuenta que salen peor. Digo, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de acompañamiento. Chiche, por lo general, hasta terminan estando hacinados. Digo, ahora estamos viendo un hecho puntual, porque circuló el video, porque están en TikTok muchas veces, pero no son la mayoría de las personas. Yo por eso dije claramente parte de, o sea, parte de la policía, parte del servicio penitenciario, parte de la justicia, parte de la política, porque no podemos meter en la misma bolsa a todos. Ahora, esto, si alguien lo dejó, el resto dejó que pasara. Totalmente. El resto que no lo dejó entrar, dejó que pasara. Ahora, ¿por qué dejó que pasara y no gritó? Porque hay un sistema que si él grita y pone en alerta, va a recibir un castigo. Entonces, estamos complicados. Bueno, hay que cambiar la forma, entonces. Cambiemos la forma. Porque escuchaba, Marote, que hablaba de lo que es la educación. ¿Vos sabés quién va al colegio, quién no, quién va a la facultad? El al-Qaeda, el titular del, en este caso, el de la unidad carcelaria. No tiene que ser eso. Y te digo porque... Es que es un beneficio poder estudiar. Ahí está, ahí está. El régimen penal, de ejecución penal, implica que si vos estudiás, por cada año de estudio, te reducen un mes de condena. Entonces, el titular juega con ese beneficio, porque si yo te doy beneficio, ¿vos qué me das a cambio? Tienes que cambiar el sistema, cojo de chiche. Tienes que cambiar el sistema. No tiene que ser a criterio del titular de la unidad. Tiene que ser para todos iguales. Estudias y ahí hay una obligación para todo. Todos estudiar y todos trabajar. No todos trabajan, porque también en el trabajo hay un peculio interno. Es un beneficio también. Sí, es un beneficio. Pero ese beneficio, ¿sabés en manos de quién queda? También del titular de la unidad carcelaria. Y ese es el error, porque si yo te doy un beneficio, vámonos vos, vos qué me das a cambio. Es un juego vicioso. A ver, Sophie, ¿qué hay que cambiar? Increíble. 15, 58, 41, 42, 12. La verdad que hay mucho enojo, chiche, porque están todos... Porque ya lo habían visto también el video. Por ejemplo, hola, estos presos están de vacaciones. Usan los cubiertos como armas. Sí, todos queremos estar presos con una buena vida. Que llevan, bueno, esas lacras. Policías corruptos, jueces corruptos. Mucho enojo con los policías, con los jueces también. Pero mirá la cantidad de mensajes que nos llegan. Adentro de la cárcel hay muchísima droga, más que afuera. Eso de la pileta es una joda. ¿Qué pasa adentro? ¿Se vende droga? ¿Qué hacen los penitenciarios? Son deliveries de los pabellones. Te voy a comentar algo más después, ahora, chiche. ¿Vos sabés que dentro del sistema, te voy a decir, del sistema nacional, en este caso, o de las cárceles federales, hay lo que se llama la cantina. ¿Sabés lo que es la cantina? Sí, sí. Es aquel por donde vos vas a comprar, si no te gusta la comida que te da el cervello. Vete, ya podés comprar tu comida. Hay un régimen de cantina. Bueno, el régimen de cantina es de Marcos Paz. ¿Sabés de quién era hasta el año pasado? ¿Cómo? Me voy a intentar saber de quién era, quién administraba. ¿Quién administraba? Un tal Castillo. No sé si te suena a Castillo de La Salada. ¿Castillo? ¿El dueño de La Salada? Exactamente. Me suena raro que tenga eso. Bueno, te puedo asegurar que él es el titular de la cantina, en este caso, Marcos Paz, hasta el año pasado. No sé ahora, pero tengo la versión de unos... Me parece raro. De un cliente que tuvo detenido Marcos Paz, que... Tiene negocio más rentable que el tal de comer... No, pero no importa que tenga realmente rentable. El tema es la connivencia política que hay con, en este caso, Castillo. Ahora, que esté a cargo de La Cantina, ¿qué entra entonces? ¿Qué me entra? ¿Qué entra dentro de la cárcel? A través de La Cantina. A ver, ¿lo podemos llamar a Castillo, Jorge, por favor? Me interesa saber si manejaba eso. Bueno, es una denuncia gravísima. Igual hay mucho enojo, hoy vamos a compartir más mensajes con Vale. La cantidad de mensajes, Chiche, y el enojo que genera, no tanto con los presos, Pablo, hay mucho enojo con la policía. Te digo, la verdad, con las autoridades, con los jueces, con parte de la connivencia que hay detrás de los presos. Porque, en teoría, ellos estando ahí dentro, no puede ser que todo sea corruptible. Digo, no puede ser que tengan acceso a todo, que todo tenga un precio. Mirá, viéndolo así, la verdad tenés razón. Las personas igual, de alguna manera, no se escapan o no salen. Entiendo que no salen, intento no se escapa, porque tendríamos que tener noticia. Ahora, ¿están ahí sometidos a un régimen carcelero? Sí. Ahora, con privilegio. Esto es lo que hay que evitar. El que ingresen cosas, ingresen elementos que tornen a un privilegio, que estar detenido, y en realidad... Es raro el tema del asado. Eso es raro. Y la Pelopincho, a mí no me parece raro. No, el tema es cómo ingresaron, qué ingresaron. Si ingresaron a una Pelopincho, ¿qué pudo haber ingresado más? Ahí apunto. Esto es lo que llegamos a ver. Por eso. Claro. Mirá, la gente hablaba de drogas. Lo habíamos hablado ya, que pueden haber entrado drogas. Los teléfonos. ¿Por qué no se organiza ahí? Lo que pasó en Santa Fe es que los presos que están dentro del pabellón dimensionaban y trabajaban a través de los celulares y seguían manejando el narcotráfico a través de las cárceles. Siguen manejando. Y siguen manejando. ¿Qué cambió, Pablo? Si cambiaron la cúpula policial en Rosario y no pasó absolutamente nada y los narcos siguen gestionando desde adentro. ¿Qué es lo que cambia? Un poco ha cambiado. ¿Cuánto, Chiche? ¿Y qué bajó en Rosario? Bueno, pero están todos adentro. Lo que pasa es que desde adentro tienen poder. No, bueno. El poder... ¿Cómo se da el poder, Chiche? Esto es plantear. ¿Cómo se da el poder? Con plata. Volvemos de nuevo al fondo. Es con plata. Yo hablaba del servicio, en este caso, del régimen 47B de Italia. Italia tiene problemas con la mafia. Tiene el mismo problema. ¿Dónde? La mafia manejaba, compraba voluntades. El poder es administrar, en este caso, recursos. En este caso, dinero. Entonces, ¿por qué no establecer un régimen especial para los narcotraficantes, para los piratas de asfalto, para las organizaciones criminales importantes que operan acá en Argentina? ¿Por qué no establecer un régimen? ¿Dónde está? A mí me extrañó que en esa ley ómnibus no especificaran, o por lo menos no plantearan esta cuestión, de modificar y de tener un régimen especial para los detenidos. Eso es lo que hay que establecer. Ahora, ¿cuál es la investigación interna, Gastón, que se hace en cuanto a la policía cuando surgen estos videos, cuando hay denuncias públicas? Digo, ¿quién acciona? Tiene que accionar lo que es asuntos internos del Servicio Penitenciario de Buena Herencia. Tiene que iniciar una investigación a ver cómo se ingresó el celular, cómo ingresaron todo lo que tiene que ver con la carne en cuestión, si estaba permitido o no, algo que sabemos que no. Y el tema de la pita. ¿Por qué? ¿La carne está permitida? No, que no está permitido, digo, ingresar para hacer un asado, Chiche. No, no hacer un asado así. No puedes hacer un fuego ahí. Pero no pueden tener asado con hueso. Pero no pueden tener asado con hueso. La comida la tiene que ingresar cocinada, Chiche. Exactamente. No la puedes... Semi-cocinada, es el tema. Digo, en el caso de la carne, cocida ya. Ya cocida. Porque, digamos, es una cuestión de... Es perecer. Lógica, claro. Exactamente. Por eso, tienen que iniciar una investigación... La carne tiene que estar cocinada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ustedes pueden haberla cocinado antes. Está bien, pero no cocinada ellos ahí. No hacen una fogata ahí. A lo mejor venía ya cocinada. No tiene permiso para hacer una fogata. Ah, vos decís que pueden haberla tenido cocinada ellos ahí antes. Bueno, tiene que haber un registro de que haya ingresado cocinada la carne. Si no, van a tener que mandar al jefe de la unidad y van a tener que dar las explicaciones correspondientes de por qué tienen celulares y demás. ¿Hay más mensajes, Vale? Sí, acá nos están llegando varios mensajes. Dice, buenos días. Se la pasan las 24 horas drogándose con celulares, estafando a la gente en la venta de cosas que no existen. Le roban fotos de las redes a las mujeres y venden pornografía. Comen asado y lo que faltaba. Ahora tienen pileta. ¿Sabés que hay muchas denuncias, Gastón, cibernéticas? Ahora, eso es cierto. Y hay muchas estafas cibernéticas que vienen de adentro de la cárcel. Sí, todavía le voy a pasar a la producción una estafa que viene adentro de la cárcel muy básica que, ¿sabés cómo la descubren? Porque estaban ofreciendo la venta de una moto, ¿sí? Y el titular de la moto, que tenía la moto al lado, él lo vio en redes sociales, lo vio en Marketplace. No. A 100.000 pesos una moto. Y él se hizo pasar como interesado y dice, yo la quiero comprar en efectivo. Y de ahí te dijeron, no, no, efectivo no, porque tenemos problemas con las transferencias. Tenés que pagarla por cuenta y la primera cuenta es por adelantado. Una tremenda estafa desde dentro de la cárcel. Con celulares, perdón. Con celulares. ¿Qué pasa cuando echan, en este caso, a la cúpula? Si interviene una cárcel, una comisaría, digo, ¿hay que cambiar, hay que barrer todo como pasó en Rosario? ¿Tenés que cambiar absolutamente todo el servicio penitenciario? Hay un tema muy particular, lo que habla la habitualidad. Vos imaginás que los presos están ahí y van a estar por años. Vos lo que tenés que hacer es un método, en este caso, de rotación de personal. ¿Por qué? Porque generás una condivencia. Porque vas a ir todos los días y vas a ver al mismo preso, haciendo las mismas cosas, y el preso te va a ver a vos, vas a ver quién sos, te va a ver de la misma manera, te va a ver... Y ahí empieza un vínculo entre carcelario, en este caso, los candados, que así se lo dice en la jerga, y los presos. Entonces, tiene que haber un método, en este caso, de circulación y de rotación de personal, para que no genera esa habitualidad, esa condivencia, esa amistad, que no tiene que ser amistad. Acá es el Estado y una persona que está condenada y tiene que cumplir. Y no cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir dentro de la cárcel. Porque estos privilegios, en realidad, lleva a una condivencia, lleva a que sigan delinquiendo, sigan cometiendo delitos dentro de la cárcel. ¿Cómo se corta, Pablo? Digo, porque estamos hablando de esto hace años. ¿Cómo se corta esto de una vez? ¿Cómo se corta de cuajo? Con mano justa. ¿Mano justa? Justa, justa. La ley, está hecha la ley, hay que respetarla y observarla. Yo siempre ando con la Constitución, porque hay que respetar y observar eso. Si vos no observás y mirás para el costado, vas a estar dentro del servicio penitenciario que permitió ingresar la pileta, el celular, el asado.